Gracias por ver el video. ¡El bulto! ¡Vamos! Tocando una fiesta en mago me llevé tremendo susto Dijeron los muchachos Llegó la mujer del bulto Los muchachos Llegó la mujer del bulto La gente está preguntando Aclaemos el asunto Están preguntando Aclaemos el asunto Que de la que están bailando ¿Cuál es la mujer del bulto? De la que baila ¿Cuál es la mujer del bulto? ¿Cuál es la mujer del bulto? El que tú tienes va a poner la gente loca El que tú tienes va a poner la gente loca Yo quiero que me lo preste para yo guardo una cosa Que me lo preste para yo guardo una cosa Pero que soy Que soy quien es a mami Pero que soy Que soy quien es a mami A mí me gusta Como ella baila A mí me gusta Como ella baila Pero que soy Que soy quien es a mami Pero que soy Que soy quien es a mami A mí me gusta Como ella baila A mí me gusta Como ella baila Córrelo ahí 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 El mambo, 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 mambo ¡Fue, fue! El mambo de mamá Va a hacerme daño Y quién más va a hacer Por el swing me conoce Y dice muchacho Pero que swing Que swing Que soy quien es a mami Pero que swing Que soy quien es a mami A mí me gusta Como ella baila A mí me gusta Como ella baila Y dice Córrelo ahí 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 Y mambo, mambo, mambo ¡Fue, fue! El mambo de mamá Córrelo ahí Córrelo ahí Y el otro O el castillo, ahí está tu culto Pero, cool Eso es lo que lo quilla a ellos Vosotros pasaban a subir Y ellos no No, no, no Pero que bulto Dios Que gran